A todos los televidentes, porque en Medellín hay festival, así como lo escuchan. En 30 ciudades del mundo se realiza esta actividad que resalta lo mejor de la literatura, el cine y la cultura. Medellín no podía ser la excepción, iremos con esta fiesta hasta el 27 de enero. Con invitados internacionales, conferencias, proyecciones fílmicas y conciertos, regresó a la ciudad el AI Festival Medellín, un espacio que explora y celebra la literatura de una forma interactiva, abarcando varios temas de diferentes áreas del conocimiento. Y este año vamos a tener una programación muy cargada de temas de neurociencia, van a estar aquí Susan O'Sullivan y Ignacio Morgado con varias charlas. Vamos a hablar de literatura con un escritor jovencito, maravilloso, que se llama Joel Dicker. También estará aquí Xavier Jen, hablando de su última película sobre Carmen Balcés. Tendremos charlas también con un fabuloso pianista y escritor británico, James Rhodes. Las actividades se realizarán del 25 hasta el 27 de enero en la Universidad de Afit, el Parque Explora y diferentes escenarios y bibliotecas del área metropolitana con entrada libre. La agrupación Paisa Crew Peligrosos será la encargada de cerrar esta quinta edición del AI Festival Medellín.